Cambiamos de asunto. La cosecha de oliva que comenzó el pasado mes de octubre está a punto de concluir. Una temporada en la que se han recogido en torno a los 60 millones de kilos de aceituna en todo Aragón. La ausencia de plagas y los regadíos a falta de lluvia han sido determinantes en esta campaña que destaca a Ana Mancho por su calidad. Sí, así es. Estamos en la denominación de origen aceite del Bajo Aragón. Aquí hay un 40% menos de producción que el año pasado, que fue excelente, pero eso sí nos dicen que de gran calidad. Aún así se producirán 4 millones de litros de aceite, la mitad de esos litros con certificado de la denominación. Diferente es la situación en el Somontano. Allí se espera la segunda mejor cosecha de los últimos 6 años, que son alrededor de 800.000 litros. Por precios, el kilo de aceitunas se está pagando a 50 céntimos y el litro de aceite a entre 3 y 5 euros. Es el aceite que están dando las olivas recogidas esta campaña en los campos del Bajo Aragón histórico y campo de Belchite. Su gran calidad permitirá que de los 4 millones de litros que esperan sacar, la mitad lleve el sello de la denominación de origen. Mismos litros de aceite del Bajo Aragón que el año pasado, pese a que la cosecha en esta zona se ha reducido más de la mitad. Como ha hecho bastante calor en el verano, el tema de los problemas que hemos tenido estos dos años atrás de mosca, pues se ha bajado bastante. Porque cuanto más calor hace al verano, pues entonces menos ataque de mosca tenemos. Pero lo que es cosecha, cosecha, pues eso, lo que te digo, una campaña media baja sobre el 40%. La aceituna sigue llegando también a las almazaras del Somontano. De aquí saldrán unos 800.000 litros de aceite de los más de 3 millones de kilos de olivas recogidas. Casi la mitad, más de 300.000 litros, se conseguirán en las seis almazaras del entorno de Barbastro. Los agricultores ostenses habían vaticinado una campaña un poco más baja en producción, pero se ha convertido en la segunda mejor de los últimos seis años. Sobre todo en las zonas de regadío, en las zonas más frescas, etc. Ha ido prosperando la oliva, ha llegado una oliva de una gran calidad y ha llegado con bastante abundancia. Muchísimo más de lo que ningún fabricante, ningún molino podíamos prever. Lo que sí esperaban los productores aragoneses es que el precio del aceite subiera debido a la escasa producción en Andalucía. El litro se cotiza entre los 3 y los 5 euros.